Las danzas de los santiagos, de los tocotines, de la banda cruzada y de los payasos, alegran y llenan de mucho color a la fiesta de Santa María Magdalena en Jico. Es una ofrenda, porque siempre se ha dicho que parece un carnaval, no, 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 que no se confundan, es una ofrenda junto con el arco, y los tres días que le danzamos a la santa, es ofrenda de nosotros. Cada una de estas danzas son acompañadas por diferentes grupos de músicos tradicionales que han preservado por generaciones estos zones. Actualmente son varias las escuelas donde se enseña a tocar y a danzar. Lo que más me motivó fue el ver bailar a los payasos, el escuchar cómo es que tocan. Bueno, más me llamó la atención porque tengo un familiar que toca violín igual que yo, y pues yo lo escuchaba tocar y decía, yo se escucha padrísimo. Y pues en cada julio veía yo que salían a tocar y que tocaban los zones y cómo bailaban, y pues eso me motivó bastante a aprender. Yo fui la primera mujer en tocar los zones y salir, y mi alegría más grande es que con la continuación que han tenido en la escuela tradicional, Huicacali, es que ahora muchas muchachas están tocando, están saliendo, y ahora se ha vuelto normal ver a todas estas niñas tocando los zones y mantendiendo las tradiciones. La música tradicional suena durante todo el recorrido de la procesión del arco floral, guiando los pasos de los danzantes con la jarana huasteca, el violín y la vigüela, música que seguirá sonando entre las generaciones de pobladores de Jico. Héctor Juans, RTV, más noticias.